Pero lo logré y todo gracias a ella. Y no tengo palabras para decirle gracias mamá, porque hoy lo que soy, soy gracias a ustedes. Principalmente a usted mamá. ¡Viva el propios partido conservador! ¡Viva el propios partido! 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 ¡Eso es mío! ¡Gracias! 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 ¡Para que vean! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con un tema que tiene un nombre triste, pero la canción es que no le digo. Está llamada triste, recuerdo en la voz de Marialena para que disfruten, para que...